...zona de Italia al 1300, lugar donde está trabajando Marina Napoli y un hecho de inseguridad, Marina. Así es, microcentro de la ciudad de Rosario, Italia al 1300, como bien decías, en la noche de ayer. Alrededor de las 22 horas, un delincuente de aproximadamente 33 años intentó robar uno de los departamentos del edificio que tenemos acá al costado. Lo que llama la atención es la modalidad de este delincuente, porque lo que tenemos entendido es que casi que como un hombre araña lo que hace es trepar esta puerta de reja hasta alcanzar lo que es el aire acondicionado del inmueble próximo. Y de esa manera, con ayuda de algunas cosas que sobresalen de la misma fachada del inmueble, llegar a la terraza. En ese momento en donde este delincuente está trepando, pasa una vecina y lo que hace es advertir al 911, a la policía, y de esta manera hacer que la policía motorizada llegue en tan solo unos minutos y que encuentre a este hombre en la terraza de esta vivienda. Lo que uno entiende y lo que puede sacar a modo de conclusión es que lo que quería este delincuente era robar el edificio de al lado. Uno sabe que en los pisos más bajos, primer piso, segundo piso, uno ya toma como una medida de seguridad las rejas, porque es muy común esto de que los delincuentes ingresen por el balcón al mismo departamento. Estos departamentos tienen rejas. El primero tiene una red que es una reja importante, pero el segundo es una red que se puede cortar porque es de tela. Entonces seguramente uno puede llegar a entender que la intención venía por ese lado. Lo que pudimos obtener es el testimonio de un vecino, pero podemos ver que está saliendo justo... Disculpe, por estar solamente para preguntarle, ¿qué pasó en la noche de ayer? ¿Sabemos que hubo un intento de robo? Sí, trepó un vecino por acá arriba y fue corriendo por todas las terrazas, tanto de mis vecinos como la mía, hasta que lo atraparon en la terraza de mi vecino al que le sigue. O sea que ustedes escucharon todo lo que fue la persecución. Escuchamos los ruidos y nos tocaron la policía, los porteros. Abrió justo mi vecino, el de adelante, que estaba justo entrando y lo atraparon justo. Gracias a Dios era uno solo y no pasó a mayores. ¿Usted qué cree que era la intención? Porque pensábamos, algunos vecinos nos dijeron que la intención era robar los departamentos de al lado, trepar. Y no sé si los de al lado o la terraza de cada uno de nosotros. ¿Ustedes en la terraza pueden llegar a encontrar algo de valor o directamente bajar a los departamentos de pasillos? Y creo que bajar a los departamentos de pasillos. ¿O sea que la policía actuó rápido en venir rápido? Sí, sí, por suerte sí. Ustedes vieron toda la situación. ¿Ustedes qué tipo de medidas de seguridad tienen después de esta situación que se vivió anoche? No, gracias a Dios en los departamentos la mayoría tienen rejas, tanto en las ventanas de abajo y arriba. Así que por suerte fue más que nada un susto. Pero no había forma de que ingrese a las viviendas. Exactamente. Por lo menos en mi departamento no. ¿Usted ya había un antecedente de que hayan querido entrar? No, la primera vez. ¿La primera vez? La primera vez, sí. Me imagino que fue un susto bárbaro. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Espero que no vuelva a pasar nada más. Gracias. Nada, gracias a vos. Bueno, uno de los vecinos justamente de este pasillo en cuestión que nosotros sospechábamos. ¿Cuál era la intención del delincuente, no? ¿Ingresar al departamento, al edificio de al lado o directamente robar en estos departamentos que es un pasillo que son varios y que en la terraza de estos es donde los policías pueden dar con él? También hace instantes nada más tuvimos la posibilidad de hablar de un vecino, con un vecino del edificio de al lado que nos contaba lo siguiente. A ver. ¿Cuál era la policía? Gracias a Dios ya se recuperó el tema. O sea que la intención era robar el edificio de al lado. O sea, se puede entrar... Y al primer piso del balcón, probablemente. O sea, la intención podría haber sido varias. O robar acá o robar todos los pasillos. En el departamento todos son pasillos con varios departamentos. Accedió a lo que es la terraza de lo que es este local, pero que a la vez es la terraza de un departamento del pasillo. ¿Había pasado alguna vez algo similar? No, súper tranquila la zona. Así que bueno, un oportunista del momento. Bueno, les llamó la atención a este tipo de robo hombre araña, por decirlo de alguna manera, trepando en plena calle. Y es común ya en Rosario, lamentablemente. Así que creo que fue un oportunismo y lo bueno de la piba que lo vio y le llamó en 911. ¿Medía de prevención de aquí en adelante para evitar algo similar? Y medida de prevención no tenemos más que estar atentos y estar llamando en 911, cuando vemos algo extraño. ¿La chica era vecina o pasaba caminando para acá? La vecina de paso era, sí. Y este edificio en particular, este que ya es primer piso que está tan cerca, ¿rejas? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Y siempre conviene los primeros pisos, si son muy accesibles, tener un medio de seguridad como una reja o algo, un sellamiento. Este de todos modos creo que está cerrado, así que, pero si no están abiertos, lo que conviene poner es reja o algún cerramiento. Bueno, bien Marina, me parece que acá lo importante, lo decían los propios vecinos, están tan alertas que el primero que se da cuenta y llaman 911 realmente es lo que ha generado en esta oportunidad la posibilidad de impedir el robo. Porque si no, estaríamos hablando de otra historia con otro final. Así que la importancia de estar atentos, pero también de hacer ese llamado para que no ocurra. Sí, sin duda. Y también tiene que ver con la impunidad que manejan los delincuentes hoy en día, porque estamos hablando de Italia y San Juanes. El microcentro de la ciudad de Rosario. Y a las 10 de la noche, un movimiento importante, porque todavía no era muy tarde. Claro, la importancia de llamar, la primera vecina que pasa y advierte que hay una persona trepándose a una reja, llamar a la policía para que la policía motorizada, que vemos que continuamente están dando vueltas por la zona, llegue al lugar a tiempo y pueda dar con el delincuente. Gracias Marina, completísimo el panorama desde allí. Italia, al 1300, reiteramos, un intento de robo, modalidad hombre araña.